Da igual donde estés, da igual donde estés, con Conecta con nosotros, cuéntaselo a tus amigos. Radio Cartagena, llegamos hasta ti con la mejor música. Salve madre, madre de consolación, reina y madre de Cartagena, he escuchado esta oración que sale de mi garganta. Salve, salve madre santa. Dios te salve, consolación. Forma la nueva junta de gobierno de la hermandad de Nuestra Señora de Consolación. ¿Por qué digo esto? Pues porque el pasado viernes tuvimos elecciones. Carmen Dolores, buenos días. Buenos días, Isabel. Bueno, ¿cómo os encontráis, Carmen, sobre todo? ¿Cómo se desarrolló la jornada del viernes para vosotras? ¿Cuántos hermanos se fueron a votar y cuál es el resultado? Pues mira, se desarrolló como normalmente es, al principio poquita gente. Luego ya, porque la verdad es que hacía mucho calor. Y luego ya cuando se hizo un poquito más tarde, pues la verdad que fueron mucha gente a votar. Se alcanzó el coro que necesitábamos y bueno, y un poco más todavía. En fin, que muy bien, que darle las gracias a todos los que fueron y los que no fueron, pues no podrían ir. O alguna cosa le ocurrió para no poder participar. Porque desde luego éramos de votaciones, eran 800 personas y votaron unas 200 y algo. Se entiende también que mucho calor, que la gente están trabajando, que están en las playas, en fin. Pero bueno, muy bien porque se alcanzó lo que se necesitaba. Dolores, una hermandad que es una de las que más hermanos tiene, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. La Virgen tiene sobre mil y poco de hermanos. Que eso quiero decir desde aquí, que ojalá la gente se animara. Porque claro, hay mucha gente que se van yendo y hace falta que tengan más hermanos. Porque tanto no es una cuota razonable, vamos, que son 10 euros al año. Y tenemos que mantener la ermita. En fin, que la Virgen necesita la ayuda de toda la gente. Son muchos gastos, más de los que las personas que nos están escuchando se puedan imaginar. Carmen, el resultado, se presentó solamente una candidatura, ¿verdad? Pues sí, solamente una candidatura. Nos hubiese gustado que hubiese habido por lo menos dos para que la gente pudiera elegir. Pero mira, no se quiso presentar nadie formando una candidatura. Y yo no tenía tampoco idea de seguir. Pero bueno, allí ya entre todos los compañeros que habíamos estado antes y todo, me convencieron. Y yo dije, bueno, pues venga, yo busco una candidatura nueva. De los que estábamos antes, solamente nos hemos quedado cuatro personas. Los demás son todos nuevos porque hay que buscar gente joven también. Que hace falta de las dos cosas para equilibrar. Pero la verdad es que también hace falta gente joven que vayamos formando y se vayan dando cuenta de cómo esto es. Y en fin, en una próxima junta que haya, pues haya otras personas más jóvenes y con muchas ganas de trabajar. Esa gente joven que tiene que ir empujando, ¿verdad, Carmen Dolores? Hombre, es que la juventud es la que tiene que empujar y la que tiene que eso. La verdad es que la Virgen tiene un grupo muy bueno de gente joven. Sí, eso se iba a comentar. Tenéis un grupo de gente joven muy activa además, muy participativa en todo. Sí, sí. La verdad es que sí. Cuando cualquier cosa que tengamos que hacer, que mueve la Virgen, que todo, están siempre ahí. Y hay un grupo muy bueno de gente joven. Ya han entrado algunos de los que ya han cumplido los 18 años, han entrado nuevos. Y bueno, estamos muy contentos porque son gente muy valiosa. Carmen, te tenemos que dar la enhorabuena porque has salido y eres la elegida como hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya. ¿Cómo ha sido para ti estos cuatro años anteriores? Pues mira, la verdad que ser hermana mayor de la Virgen es un orgullo porque eso es un privilegio. Y bueno, yo le doy las gracias a toda la gente que han confiado en mí. Y yo lo he hecho, dentro de mis posibilidades, lo mejor que he podido. La Virgen sabe que de todo corazón trabajo por ella porque nunca le pagaré todo lo que ella conmigo hace. Dolores, un grupo de gente nueva. Para ti esos cuatro años que hemos dejado atrás, ¿cómo han sido? Para mí la verdad que han sido maravillosos. Yo he estado estupendamente, muy bien. Yo nunca pensé que yo iba a estar tan bien. Yo llevo ya cuatro, estuve antes en Cáritas y ahora he estado en la tesorería. Y ahora Carmen me lo propuso y yo la verdad que, bueno, pues yo sí. Porque yo he estado muy a gusto y muy bien y hemos tenido una junta estupenda, que ojalá esta sea igual que la otra. Y he estado muy bien y muy a gusto. Y con la Virgen al 100%. Siempre que me, yo dejo todo lo que tenga que dejar y, uff, de momento estoy dispuesta para todo. Cuando Carmen te lo propuso, ni lo pensaste, ¿no, Dolores? Ella al principio dijo que no, pero como lo que Carmen acaba de decir, nadie se echa para adelante. Entonces dice, Carmen, Dolores, ¿tú quieres? Digo yo, sí, no te voy a decir que no. Además, a la Virgen tampoco le voy a decir que no, porque yo siempre le digo lo que ella quiera. Si ella quiere que yo siga, pues yo sigo. Yo tengo esa fe y tengo esa cosa de estar con ella. Y yo, la verdad que estoy encantada de la vida, de que la gente hayan votado, que yo pueda seguir otros cuatro años más. Espero que la Virgen me dé mucha salud para que yo seguir al pie de ella. Además, Dolores, que te emociones, Carmen Romero es una mujer muy querida en todo el pueblo. Aparte de que tiene un equipo detrás muy importante, evidentemente, que no funciona sola. Pero Carmen, una gran hermana mayor, ¿verdad? Sí, sí, Carmen sí. Carmen es una persona que está muy preparada para el sitio que está. Es una persona que sabe darle a cada persona lo que requiere. Ella está también al 100%. Cuando no ha podido, hasta un poco, porque la circunstancia ha sido un poco dura para ella. Pero ella siempre, siempre está ahí para lo que la Virgen necesite. Siempre. Y yo encantada de la vida, porque yo, la verdad que me llevo muy bien con toda la gente, pero con ella también. Yo todo se lo consulto a ella. Todo lo que se mueve y se hace, ella va siempre por delante. Y esto lo hacemos así. Y vamos, que aquí no hay problema ninguno y yo me llevo muy bien con ella. Y estoy encantada de la vida, de seguir otros cuatro años. Carmen, ¿cuáles serán tus proyectos? ¿Tienes en mente ya cosas que quieras realizar? Pues mira, sí, tenemos en mente cosas. Lo que pasa es que ahora mismo no podemos. No podemos hablar. No podemos hablar sobre esto. Sí, porque ahora viene un proceso, ¿verdad? Claro, es que ahora, mira, ahora tiene que estar una semana. Tiene que estar por si alguien quiere reclamar alguna cosa o algo. Luego tenemos que mandarlo al Obispado. Después que venga, tomar posesión. Y la verdad que hasta que no tomemos posesión y eso, lo que está en mente no se puede poner en práctica hasta que ya no tomemos posesión y veamos lo que es. Ahora mismo, de momento, lo que vamos a hacer es la cazarmandad agrandarla un poquito, porque la verdad que el ermitaño tiene un niño ya grandecito y aquello solamente está hecho una habitación en lo que tiene y bueno, le vamos a hacer otra habitación. Pero después ya proyectos sobre lo que es la Virgen y lo que es esto, esto ya son otras cosas que tenemos en mente, pero que ahora mismo no te puedo decir. Eso no se puede decir hasta que llegue el momento. Claro, es que es eso. Que será en una misa especial, evidentemente. Hombre, claro que sí. Qué bonito, Carmen. Eso tiene que ser muy espectacular. La verdad es que yo, el recuerdo que tengo de la anterior es maravilloso. Yo en mi vida me ha pasado una cosa más grandiosa y más bonita, que disfrute más que lo que era el día que tomamos posesión la primera vez. Sois miembros de la hermandad desde siempre, ¿no? ¿De toda la vida? Hombre, yo de toda la vida. Mira, lo que es estar, los archivos se estropearon, en fin, no sé lo que pasó y bueno, y cada uno tiene un hito. Pero yo, mi madre siempre me dijo que me apuntó desde que nací. Y yo me acuerdo de cuando Teresa, bueno, tú de eso no puedes saber nada porque tú eres una niña al lado mío, pero el pueblo sabe que Teresa iba de casa en casa, los hermanos, y yo me acuerdo de Teresa llevar a la Virgen Chiquetita a mi casa, que era la ermitaña, y llevar a la Virgen Chiquetita a mi casa y era yo una niña. Y yo toda mi vida he ido a Consolación. Además, mi familia ha sido muchísimo de Consolación, bueno, como casi todo el pueblo, como casi todo el pueblo. Pero yo, bueno, hablo de los míos. De tu, claro, de tu experiencia. Y claro, y me enseñaron y me educaron mucho en la fe hacia la Virgen. Mi padre era devoto de la Virgen de Consolación al máximo. Y en mi familia, la verdad que muchísimo. Tú sabes que los hombres suelen menos, no es que crean menos, sino que suelen menos participar de las cosas. Eso, pues mi padre jamás salió a la Virgen de Consolación sin que la acompañara. Y yo, bueno, mis padres los dos, ¿no? Pero te hablo más porque tú sabes que los hombres son menos de eso. Bueno, pues era al máximo con la Virgen de Consolación. De hecho, estábamos algunas veces en el rompido y decía, el domingo nos tenemos que ir, que vas a la Virgen, ¿eh? Porque era máximo con Consolación. ¿Y tú, Dolores? Pues yo también, yo de toda mi vida. Desde chica también, y que soy hermana por lo menos más de 40 años. Yo me casé en Consolación, mis hijas se han casado en Consolación. Yo le tengo mucha fe a la Virgen siempre, siempre. He ido diariamente a verla cuando he tenido algún problema. Y yo, no sé, yo con la Virgen tengo una cosa especial también. Yo, no es porque esté ahora en la Junta, es que ha sido así toda mi vida. Y estoy también encantada de la vida. Y en mi casa lo mismo, mis hermanas ya ni te cuento también. Son todas de Consolación, y mis padres, los pobres también. En fin, así que yo encantada. La verdad es que Carta ya se volca totalmente siempre con la hermandad de Nuestra Señora de Consolación. Hay un amor muy especial hacia ella. La echamos mucho de menos en el mes de septiembre. Pues la verdad es que sí. Nosotros nos encantaría que la Virgen bajara, pero tal como están las cosas, en principio pensamos que hacer la novena y todo aquí en la ermita. Pero bueno, ya iremos viendo y decidiremos lo que sea. Depende de los acontecimientos, como vaya todo surgiendo, ¿verdad? Que no apunta muy buenos, pero bueno, esperemos que con la ayuda de ella todo vaya solucionándose. Poquito a poco salgamos de esta dichosa pandemia de una vez. ¿Qué le diríais al pueblo de Cartagena? Empiezo por ti, Dolores. ¿Qué le dirías al pueblo de Cartagena, ahora que tenéis esta nueva junta? ¿Cuál es el mensaje? Pues yo le diría que nos apoye, que vengan a ver a la Virgen, que si este año no baja es por lo que hay, por la pandemia, porque a nosotros nos encantaría traerla a la Iglesia. Pero vamos a le dirá a sus novenas y que esté contenta con nosotros, que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, que cuando alguien tenga necesidad de algo de la ermita, que no lo diga, o de la Virgen, de alguien que esté mala y diga, quiere que te lleve la capillita o quiere lo que sea, que él no lo diga, que nosotros estamos para servirle al pueblo. Y lo que haga falta a través de nosotros lo va a tener, vamos. Yo le pido a la gente eso, que esté contenta con la nueva junta, que nos apoye, que vengan a ver a la Virgen, cuando salgamos en procesión, a las novenas, que diga, ay, cómo el pueblo se vuelca con la novena de la Virgen. Que ahí va a venir un predicador que es un encanto, aunque no vaya mal a la Iglesia por las circunstancias que hay, que son grandes, que lo suyo sería traerla, pero no va a poder ser, no lo sabemos tampoco. Me gustaría eso, que estuvieran contentas con nosotros y que nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Carmen, ese mensaje a todos los hermanos y hermanas y a todo el pueblo de Cartas en general. Bueno, pues yo creo que Dolores ya casi ha dicho lo que pensamos, nosotros lo que queremos es que el pueblo esté contento. que si hacemos algo que no sea lo adecuado, no esté bien o cualquier cosa, que nos lo digan, que nosotros estamos aquí para escuchar a todo el mundo y que nos apoyen, porque la verdad es que esto es duro de llevar y las críticas, pienso que siempre debe ser constructiva y decirnoslo a nosotros cualquier cosa que vea que no le agrade o que nosotros estamos aquí para escuchar todo lo bueno y lo menos bueno. Y estamos aquí para eso y que sobre todo eso necesitamos apoyo porque esto es una lucha de día a día, no pensar nadie que esto es los dos días de los cultos y nada más. Esto es cada día, hay una cosa nueva de la Virgen y tenemos que salir al frente los que estamos, que para eso nos hemos presentado. Nosotros nos hemos presentado para servir a la Virgen y al pueblo. Muchísimas gracias a las dos. Enhorabuena Dolores, enhorabuena Carmen por seguir siendo hermana mayor ante la hermandad de Nuestra Señora de Consolación. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos siempre también y a través de los medios poder informar a la gente y a los hermanos y al pueblo de lo que es la hermandad, para lo que le haga falta aquí estamos y muchas gracias al pueblo y a la gente que nos ha votado y a los que no han ido porque no han podido también porque yo sé que toda la gente está con la Virgen. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias igualmente a todos, como ya Dolores se ha adelantado, pero bueno, muchísimas gracias a todos y como ella dice, gracias a los que han votado, a los que no han podido ir, también les damos las gracias lo mismo, les estamos muy agradecidos al pueblo y nada, que queremos seguir luchando y trabajando y haciendo todo lo que podamos por la Virgen y para la Virgen. Da igual donde estés, da igual donde estés, con Conecta con nosotros, cuéntaselo a tus amigos. Radio Cartagena, llegamos hasta ti con la mejor música.